Vamos a recordar un hecho, triste hecho, que sucedió en el Valle de Duco, en Tonullán, en noviembre del año pasado, del 2020. Tenemos imágenes de lo que pasó, para poder introducirnos en el tema, y vamos a ir luego con invitados que tienen que ver con esto. Regalalo, j***a. Puntualmente. Una mujer, luego se supo, que es docente, arrastró durante siete cuadras a su perro, dañándolo seriamente. Quedó dañado, olido, ensangrentado. Siete cuadras, la mujer arrastró, atándolo previamente al paragolpe trasero de su auto, a este pobre animalito. Y esto causó conmoción, no solo en Tonullán, sino en todo Mendoza, incluso tomó vuelo nacional la noticia, porque realmente hablábamos de un caso, uno de los tantos casos de maltrato animal. Esta causa, pues celebró una causa judicial, ya tiene dictamen por parte del juez Fernando Ugarte, y estamos en contacto ya mismo con uno de los abogados que tuvo que ver justamente en el proceso, y con quien acogió a este animalito por parte de SOS Patitas en la calle. Hablo de Facundo Vergara, abogado penalista, y de Jael Palma, que es la presidenta de SOS Patitas en la calle. Los saludo a Facundo. ¿Cómo te va, Facu? Buen día. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Jael, bienvenida al programa. ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Me gustaría primero empezar con Jael, que nos cuente cómo fue que se hizo cargo de ese animalito tan maltratado, pobrecito, en plena vía pública de Tonullán, por allá por noviembre del año pasado. Bueno, te cuento. A mí me llega la información por las redes, donde automáticamente la abogada se contacta conmigo para que me hiciera cargo del caso. Así que, bueno, fuimos hasta la comisaría, se efectuó la denuncia. No quiero dejar de rescatar el accionar de la policía y del área de la fiscalía, porque la verdad que fue excelente. Actuaron súper rápido y, como ya saben, este caso, o sea, no hay precedentes en la provincia de lo rápido que se pudo actuar en este caso. Ya vamos a Facundo, porque obviamente que la parte legal, esta condena ejemplar nos interesa mucho, pero quiero preguntarte a vos, Jael, porque uno ve todo el tiempo casos de maltrato animal. ¿Uno puede denunciar? Vos dijiste, bueno, se acercó una abogada hacia mí, fuimos a hacer la denuncia. ¿Cómo uno debe actuar ante estos casos que sabemos que hay montones, lamentablemente, no? Sí, lo que la gente tiene que hacer, primero que nada, es involucrarse, porque falta mucho, hay mucha gente que mira hacia un costado en este tipo de casos. Y, como yo siempre les digo, yo soy una ciudadana común y corriente, sino que la diferencia es que yo hago. Lo que hay que hacer es dirigirse a la comisaría o a la unidad fiscal y hacer la denuncia. Te la tienen que tomar sí o sí a la denuncia, porque hay muchas veces que también las denuncias son rechazadas. Claro, por eso te preguntaba. Sí, sí, por eso te preguntaba. Y quiero ir a Facundo ahora. Facundo, ¿cómo estás? Buen día. Una condena ejemplar, porque no es tan común que esto pase, ¿verdad? Sí, la verdad que una condena ejemplar, la verdad que yo tenía conocimiento de casos similares, o sea, respecto de la condena. Y ejemplar primero por las medidas que se tomaron, porque en realidad una condena, porque lo que se aplicó es la institución de la suspensión del juicio a prueba, que esto viene del sistema estadounidense, en donde lo que se hace es que se suspende el procedimiento y se aplica una medida alternativa al juicio, en este caso fue el decomiso del CAN y como medida a los efectos de resarcimiento que aporte mil kilos de alimento a la protectora SOS Patitas en la calle. ¿Facundo? Leía por ahí que ante pedidos de la gente de que la pena podría haber sido más severa o debiera haber sido más severa, no se puede hasta que no se modifique la ley de maltrato animal. ¿Podés explicarnos esto? Mire, sí. La pena, a ver, esto no fue una, repito, no es una pena porque no estuvo condenada, sino que es una medida alternativa al juicio, es por una cuestión de política criminal que a ciertos delitos de escasa cuantía respecto de la pena, el Ministerio Público tiene la facultad, ¿no?, de suspender la acción penal. Respecto de la ley, bueno, la ley de maltrato animal, la ley 14.346, prevé penas que van de 15 días a un año de prisión, o sea que tenemos penas que en todo caso siempre quedarían, salvo que alguien sea reincidente, quedarían en suspenso. En suspenso porque a los tres años se puede aplicar el artículo 26 del Código Penal. Y a vos cuando te llega el caso, digo, ¿pensaste que iba a tener este resultado, que iba a haber un fallo, una condena, digamos, para esta mujer? ¿O pensaste, como no es tan habitual, dijiste, bueno, acá se va a poder hacer poco y nada? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Mire, eso es interesante. Bueno, el caso llega a mi socia, la doctora Emilia Mainente, llega el caso y me llama, el mismo día del hecho, a la noche, yo me especializo en derechos penales, ella hace familia, le digo, bueno, te voy a dar una mano, para armar la querella, porque acá hay todo un tema, porque, por el tema de la legitimación procesal, porque, a ver, ¿quién es el denunciante? ¿El perro? No puede ser. Entonces, bueno, acudimos a los intereses difusos, que son los intereses como es el medio ambiente. En principio, al ver el monto de las penas, yo, la verdad, que no esperaba algo tan importante, pero después de la resolución del doctor Ugarte, que me parece ejemplificadora, y esto es importante porque la pena, según algunas teorías, hablan de una prevención especial y una prevención general. La prevención general, digamos, es el mensaje que queda para todos, y yo creo que en este caso se cumplió, y este precedente, lo bueno, es que hoy en día, por lo menos acá en la provincia, se sabe que si alguna persona comete un acto de estas características, está en conocimiento público, y eso es algo muy importante. Ya hay un precedente, claro, ya hay un precedente. Facundo, ¿qué pasa cuando en lo concreto, que nos llegan muchísimos mensajes, vas, intentás denunciar o hacer algo, porque no sé, ves un perro, por ejemplo, agarrado, maltratado dentro de la propiedad privada, en el jardín, y hay cosas que no puedes hacer, porque en lo concreto no te toman la denuncia, te dicen que hay un límite, que no te podés meter. ¿Qué se puede hacer puntualmente cuando vemos maltrato animal para que tomen la denuncia, para poder involucrarnos, como decía Jael recién, y para poder modificar y sumar justamente a esta ley que queremos cambiar, y que tiene muchos desafíos por delante? Entonces, mire, en principio le deberían tomar la denuncia porque es obligación. Sí, lo sé, pero a veces no pasa. No pasa. Si yo conozco la realidad, por eso entiendo lo que me dice, yo trabajo específicamente en el penal, y puede, una de dos, dirigirse directamente a la fiscalía, si no se la toman en la comisaría, que es donde está en la oficina fiscal, y si no, la otra es buscar algún abogado que haga una presentación, porque esto, a ver, si un funcionario no toma una denuncia, que quede claro, incurre en el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, eso es importante. Pero sé que algunas veces pasa eso, lamentablemente, pero si no, yo creo que hay que seguir, y si no, acudir a un profesional, meterse, en este caso como hicimos nosotros, de meternos como querellantes, pero se tiene que tomar, y es un incumplimiento, y es un delito grave. Bien. Yael, suponemos que si existe SOS, patitas en la calle, esta suerte de protectora de animales que están en minusvalía, es porque hay muchas denuncias, son muchos casos, ¿se llegan así asiduamente casos como el de este perrito que finalmente pudo tener la protección de ustedes? Casos tan graves hemos tenido aproximadamente cinco acá en el departamento, que la verdad que no tuvieron la repercusión que tuvo este, porque las redes sociales ayudaron muchísimo. Te cuento que hasta de Australia me escribieron por el caso. ¿Qué es lo más habitual que llega? Porque para nosotros es impensado esto, pero por ahí uno escucha de, no sé, un petardo en la boca, digo, hemos tenido tantos casos desafortunados y desagradables que uno no puede creer que pasan, perros atados, o que no comen, o que no tienen agua por días y días y días. ¿Qué es lo más frecuente o con qué casos se encuentran? Y galgos ahorcados, muchos perros que están en pésimas condiciones que los abandonan. Ahora estamos con un caso de un perro de un parque de acá que todavía no lo podemos encontrar. sobre todo abandono, abandono, abandono de cachorros recién nacidos, y acá vamos con el tema de concientizarnos con las castraciones, no cuesta nada, tenemos castraciones gratuitas en Mendoza. Necesitamos que por favor la gente castre, porque acá en Tunitán hay como siete perros en celo en este momento. Kael, tenemos entendido que la medida tomada contra esta docente, y para darle una resolución por ahora a este tema, ha sido la entrega por parte de ella de mil kilos de alimento para perros que van a quedar en tus manos, ¿es así? Sí, es así, es así. Ese alimento, parte va a ser donado a una señora de Colonia Las Rosas, que tiene 70 perros, y la verdad que recibe muy poca ayuda, la señora es Marta Ciegas. Yo así hubiesen sido 50 kilos, también la hubiese ayudado a ella. Y va a ir también para otras chicas que trabajan acá en Tunitán, que ese grupo se llama Tu Ayuda es mi Esperanza. Muy bien. Así que bueno, vamos a compartir esto. Kael, gracias por el trabajo. Y Facundo, para vos, para tu socia Emilia Mainente, y para el juez, han dicho ustedes que le pusieron mucho corazón a esta causa para poder llegar rápidamente a la resolución que ha sido verdaderamente ejemplificante. Gracias por eso. Gracias a ustedes por difundir el mensaje. Y a seguir trabajando, Facundo, por mucho más. Gracias, Kael, un beso también para vos. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, Facundo. Gracias, gracias.